En la pista, lote número 4, son 5 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.270 kilos, su promedio para cada uno es de 254 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, a base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 12 y 29 de la tarde, lote número 4.